Durante esta semana se realiza en el municipio de Yondó la final veredal de fútbol con la participación de ocho equipos en la rama femenina y ocho en masculino. Esperamos que el sábado, que es la gran final, nos puedan acompañar, que nos puedan visitar y podamos aplaudir a un campesino en su actividad que poco hace durante el año, que es divertirse. Ese único esfuerzo que hacemos nosotros, o ese máximo esfuerzo que hacemos nosotros para que esta única actividad que ellos tienen de recreación la puedan vivir sana, íntegramente y que en realidad sea un ejercicio de deporte. La final se disputará mañana sábado con la premiación, actividades culturales que cierran el telón del certamen. Pues quedan invitados, quedan invitados para que aplaudamos a nuestros campesinos y que esta jornada sea de integración en realidad para ellos. Bueno, hoy compartimos en la final ocho equipos de hombres en hombres y seis en mujeres. Aquí tenemos la oportunidad de integrar también el tema de mujer, buscamos que el otro año podamos también integrar el tema de niños, que no es fácil moverlos por el tema de la condición de niños, pero haremos el esfuerzo también de vincularlos, pero hoy trabajamos hombres y mujeres. Es una fiesta deportiva que se realiza cada fin de año y sirve para la integración del sector campesino.